Mirá, un sufrimiento. Lo tienen, ¿no? ¡Sí! ¿Sabes dónde encontrarlos? A nuestros representantes Se entrenan día a día Para poder defraudarte Nos prometen crecimiento De manera extraordinaria Pero mientras esperamos Crece su cuenta bancaria Son un sufrimiento Solo te precisan si hay una elección Y eso pasa siempre Es un sufrimiento Tienen como principal aspiración Que darse un vuelto siempre Son un sufrimiento Y cuando les toca la jubilación Se salvan para siempre Es un sufrimiento Cuando asumen Hacen un reality show Adelante mis parientes Mirá, es un sufrimiento Son un sufrimiento Es un sufrimiento